Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mi Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca ser un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve El alma irá a buscarme lejos de mi cuerpo Rayándome la vida con tanto silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Mi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada Ternura lluvia de amor Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Más tu alma me grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta de cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque quedan dos caminos El que tomes tú contigo ya que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que lluvine siempre Nuestro camino al andar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que lluvine siempre Nuestro camino al andar Y amigos no por favor me gustaría tenerte besándome Abrazándome Y amigos no por favor me gustaría tenerte besándome Abrazándome Y amigos no por favor me gustaría tenerte besándome Abrazándome Y amigos no por favor me gustaría tenerte besándome Abrazándome 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 Puedo besarte ahora Puedo besarte ahora Mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar, fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aunque ella sigue aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Y esto es pura Sabrosura, sabrosura, sabrosura Un grande nubarrón se alza en el cielo Y así aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero Y hasta pierdo la cabeza Y así como en el infierno Nunca hago acero Lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos Se crecen también la sangre en mi reina ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Gracias por ver el video.